Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo video para Call of Duty Mobile y tiempo que no subo videos, así que bueno, vamos a seguir subiendo videos con este juego voy a ir con un arma que, la verdad es que no se, pero nunca me acuerdo como se llama pero bueno, con uso fusiles, arma secundaria por si, con esta no voy a dar tiempo a recargar, UAV Predator y apoyo aéreo, creo que me pueden ayudar bastante y también gente, a ver si nos podríamos sacar una nuclear, quien sabe, no? así que bueno, punto caliente, Nuke Town, con toda eh, vamos, fuerza, arriba vamos, con toda, me quisiera acercar a este look, pero luego no me ven bien, la verdad así que bueno, tenemos enemigos con una metralladora, que da bastante miedo, pero bueno, esta es mi arma gente, vamos a ver que tal me va, punto caliente para que la partida sea larga y podamos, ver si podemos sacar una racha vale guata, guata, guata madre mía, por eso tengo esta arma eh madre mía, pero cuanta gente, yo acabo de ver, acabo de ver, acabo de ver para otro madre mía, madre mía vamos, vámonos por acá ya me estoy quedando en el sitio todo el tiempo vale y nos vamos, sacamos la nuclear gente hay que estar muy pila, eh, muy pila es que también, le tengo que a esta partida vale tengo el apoyo aéreo, eh vale, bien, 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 bien quisiera sacar el apoyo aéreo vamos a sacarlo tenemos jugo V otra vez a ver quiero sacarme el apoyo aéreo por acá no sé por qué y de paso era mi casa, yo pensé que era la casa no, no esa casa, sino la casa enemiga pero bueno y bueno usamos todas las rachas y continuamos va, están para allá me imagino que están en el punto también por ciento madre mía, madre mía madre mía ¡ah! Cristian el crack apareciendo, eh madre mía madre mía que me matan que me matan que me matan que me matan madre mía madre mía madre mía madre mía que tengo la nuclear que tengo la nuclear a ver sácala que tengo la nuclear uy no no me lo puedo creer me saco la nuclear con Call of Duty Mobile no me lo puedo creer ay no, 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 no no, no y justo cuando me saco la nuclear ¡ahí tienes! listo, para tu casa, eh disfruta, disfruta disfruta, disfruta mira, mira, mira mira cuántas recompensas por mi parte martes a todos es más helicóptero es más predator predator verde están todos en una casa no tenía que sacar el predator cuando están en casa eso es muy fuerte gente suerte de todo hombre macho que se despita a ver si me saco dos nucleares seguía te imaginas imposible vale, dos bajas pero bueno estamos totalmente locos guata, 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 guata madre mía es que parece no sé después está el táctil después está el táctil madre, madre está disputado por mí por esta gente por gente de rojo ay, ay, ay me están disparando por el tras venga triple baja guau ven ¿dónde están? están por allá ahora ah, vale porque claro venga triple baja venga 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 creo que esa es la asistencia vale eh pepepepe voy a sacarme el helicóptero aquí en el respawn no no sé ni cuánto me faltaba para otra nucleare estaba agota pero bueno no se puede tener toda la vida voy a hacer aquí una triple baja interesante ¿no? ¿no? ah, vale triple baja no a ver la uve venga 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 guata 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 déjenme recargar no hay esas balas para ustedes UAV madre mía mucha gente sigue molestando debo ponerle cargadores ampliados ¿eh? guata 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 no me mate 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 por favor a ver mía debo estar muy atento saca el UAV ¿eh? se va a apuntar ese hombre venga guata 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 vaya quiero sacar el 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 apoyo a él aquí no tengo que hacerse o soy yo guata 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 te espero madre mía madre mía madre mía gente vale vale bien bien gente bien 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 sacar esto porque esta gente está ya dentro siento lo siento lo siento sorry 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 pero está bastante guata que venga no es que había un montón de gente allá afuera vamos a sacar el helicóptero otra vez ah que tengo dos helicópteros que me bajan y otro helicóptero para atracar aquí aquí nadie viene aquí nadie viene venga venga gente vamos una nuclear sacamos la nuclear y todo y fuimos el enemigo buenísima partida ahí está a ver si se ve la bomba nuclear no no se va a ver no bueno ustedes son testigos así que bueno espero que les haya gustado el video no olviden darle like si quieren ver más videos y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.